El Casa Caballero Hotel Boutique cuenta con un gran jardín con dos piscinas, un baño turco panorámico y una bañera de hidromasaje. Ofrece habitaciones independientes con conexión wifi gratuita y televisión de plasma y exhibiciones de caballos paso fino. Está a 15 minutos en coche de Salento. Las luminosas habitaciones del Casa Caballero están decoradas con elegantes muebles de madera y disponen de ventilador, caja fuerte, baño privado con agua caliente y minibar. Algunas también tienen balcón privado. Todos los días se sirve un desayuno americano. El restaurante ofrece una amplia variedad de platos internacionales y el bar sirve bebidas que podrá tomar en el jardín. El establecimiento alberga una piscina con hamacas y tumbonas y ofrece sesiones de masaje y exhibiciones de caballos paso fino. También hay una sala de juegos con mesa de ping pong. El Casa Caballero Hotel Boutique se encuentra a 15 minutos en coche del Museo Quimbaya y a 40 minutos en coche del Aeropuerto Internacional El Edén. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.